En el Café Caracol, Alberto de Jesús, el Tigre Benítez, llegó a Colombia en 1975 al Deportivo Calde, procedente del Banfield de Argentina, subcampeón de la Copa Libertadores con el equipo azucarero. Cuando empecé en Banfield era número 3. Un lateral. Sí, lateral, sí. Como el técnico me dio condiciones, porque yo me iba mucho al ataque, entonces me probó de delantero, muy de izquierdo. Entonces me dice, ¿te conviene más jugar un poquito más adelantado? Y bueno, jugando adelantado, ahí empecé a hacer un par de goles. Este domingo, Café Caracol con Hernán Peláez Restrepo. En Caracol Radio, un café y una charla informal, con las glorias del fútbol de todos los tiempos. Café Caracol. Café Caracol. Dirige y presenta, Hernán Peláez. Café Caracol. Producción, Diego Rueda. Un saludo muy especial a los oyentes del Café Caracol. En este domingo, mediodía, para hablar con un jugador muy recordado en Colombia y sobre todo en Cali, en la gente del Deportivo Cali. Muchos se acordarán Torres, Escota y Benítez, pues es justamente Alberto de Jesús Benítez, el Tigre Benítez, el hombre que nos acompaña hoy. Un saludo desde Colombia. Alberto, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Un saludo a todos en la barra caleña, a los índices del Cali. Y la verdad que he pasado momentos muy gratos ahí. Y bueno, un saludo muy especial para todos en Cali principalmente. Ya. Alberto, usted antes de llegar al Cali jugaba en otro verde y blanco, en Banfield, ¿sí? Sí, señor. Jugaba en Banfield. Estuve ahí cinco años jugando ahí. Debuté a los 19 años. Después vino el señor Alex Borayer, que me contrató. Y viajé en el 75 para allá. ¿Quién fue el técnico que en Banfield le dio la primera oportunidad, Alberto? Bueno, la primera oportunidad fue Rodríguez Yohane, que ustedes lo deben recordar. Claro. Después, bueno, después vino el Pulpo Chamendi, que paseció. Después vino Carlos Bilardo, Eduardo Luján Manera, que paseció también. Y bueno, cuando yo llegué a Cali estaba Rodríguez Yohane. Yohane. Pero fíjese que ha nombrado técnicos que estuvieron con el Cali. Yohane, Manera, Bilardo, todos estuvieron con el Deportivo Cali. ¿Siempre fue puntero izquierdo usted, Alberto? Bueno, yo cuando empecé, cuando empecé en Banfield, era número tres. Un lateral. Sí, lateral, sí. Y como el técnico me dio condiciones, porque yo me iba mucho al ataque. Entonces me probó de delantero, un puntero izquierdo. Entonces me dice, te conviene más, te conviene más jugar un poquito más adelantado. Y bueno, jugando adelantado, ahí empecé a hacer un par de goles. Y bueno, ahí me quedé para siempre. Estuve un año más o menos jugando. Ahí de número tres. Y después en Racing, cuando yo vine de Colombia, también jugué de tres. Pero ya es otra historia. Sí. Estaba cerrando ya la carrera, ¿no? En Racing. Sí, sí. Ya cerrando, vine estudiante de La Plata cuando me trajo Bilardo. Estuve con Manera, que salimos campeones. Ya, yo gracias a Dios, no sufrí ninguna lesión importante. Llegué a jugar hasta los 42 años. En Racing. O en Ferrocarril Oeste, ¿era que se llamaba el equipo ese de General Pico? No, no. Después de Pico, Ferro de Pico. Ferro de Pico. Sí, Ferro de Pico. Después me decidí jugar a Ayacucho. Arriba el play de Ayacucho, que es donde se inició Pasarela. Y bueno, después terminé jugando. Bueno, ahora juego también para los veteranos. Pero muy de vez en cuando, porque ahora ya los años pasan para uno. Ya un partido de 80 minutos, ya uno termina muy cansado. Y como sabe que uno fue jugador, después le van un poquito mal. Y en este momento las lesiones, no es lo mismo cuando uno tiene 20, 25, 30 años, que cuando tiene 57, como tengo yo. Claro. Alberto, pero usted no sufrió mucha lesión en el fútbol activo, ¿o sí? ¿Grabes no? No, 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 jamás, jamás. Eso fue una ventaja muy enorme, que no sufrí ninguna lesión. No estoy esperado ni nada. Simplemente tuve una distensión de ligamento ahí en Cali, que duró más o menos 10 días, más o menos. Y después nunca tuve nada. Eso tuve una suerte muy importante, porque ahora, ahora si se lesiona uno, están más o menos parados dos o tres meses. Y bueno, pero la verdad que nunca tuve lesión así. Usted mencionó a Alex Gorayev. ¿Fue la persona que lo vinculó, lo llevó directamente al Cali? Sí, señor, sí, señor. La verdad que era un gran recuerdo de él. Estoy muy en contacto con el hijo, Karim Gorayev. Él cuando viene tenía una costumbre. Él tenía la costumbre de preguntar sobre todo qué clase de persona era yo. Era cualquiera el jugador. Él tenía esa costumbre. Y yo le digo, pero escúcheme, Donales, usted, si lleva un tronco, si lleva, como dicen ustedes, un cego, ¿usted prefiere que sea buena persona? Pues lo que pasa es que las buenas personas, como soy recordado yo en el Bordigo Cali, quedan en la historia. A mí, lo que más me interesa, que sean buenas personas. Después, ojalá que ande bien. Yo tuve la suerte de andar muy bien ahí. Pero hay otros jugadores que no se han portado bien. Que tuvieron un año, dos años, tres años. Yo casi estuve en el Deportivo Cali, casi diez años jugando ahí. Usted estuvo en el Cali oficialmente del año 75 al año 82. Claro. Jugó, ¿sabe cuántos partidos jugó oficiales con el Cali? Alberto, ¿lleva ese dato? Y más o menos, yo calculo como cuatrocientos y pico. Bueno, yo tengo oficiales del campeonato 293, pero jugó Copa Libertadores 33. Vamos en 326 y no contamos los amistosos. Y los goles, los goles fueron impresionantes. Sí, fuimos, la verdad que hice como doscientos goles con toda la carrera en Banfield ahí. Después ahí en Banfield, en Banfield no, en Deportivo Cali era llegado... Ciento y cincuenta. Ciento y cincuenta, 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 sin contar los amistosos. Bueno, los amistosos uno no cuenta porque no es que no sirven. Sí, sirven. Pero en estadística no. Claro. La estadística es 136 goles oficiales en el campeonato, 14 en Copa Libertadores, 150. Y como usted dice, pues varios goles en amistosos. Pero en Argentina tengo un dato, Alberto, y usted me lo quiere confirmar. Usted tiene en Primera División 129 partidos, 30 goles. Y en Primera B, porque usted jugó Primera B también, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo salí goleador de la Primera B, ahí fue cuando el Deportivo Cali me contrató. Y después cuando ascendí, ahí vino Ale Gorayé. Entonces, bueno, yo el día que vino él, me fui a ver un partido que hice cuatro goles con Alboi. No me olvido nunca. Y después del partido siguiente, el partido siguiente jugué contra Chacarita. Y me dijo, no anduvo tan bien, ¿no oye usted? Me dice. Pero yo no había jugado ese partido, era otro. Era muy parecido a mí, que era un chico, un muchacho, Ibañez, que jugó ahí también. Creo que jugó en Bucaramanga. El negro Ibañez. Claro, porque yo no jugué a miedo a que no... No a miedo yo, eh. A miedo al presidente, que era Berantín Suárez. A miedo que no me lesionara y se frustra la operación. Ah, ya. De ese Banfield, ¿vinieron varios muchachos a Colombia o no? Del que usted integró. Claro, el Tula Romero. Ah, el Defensa. No, claro, ya el Defensa, sí, que era el acoso y bueno, necesitaba un marco central y un delantero. Después, bueno, es la historia que ustedes saben. Bueno, el Tula Escobota, que paseció. Pero también, Alberto, también vino flota de ese equipo, ¿no es cierto? No, no, flota no. Flota al Cali no. No, no, al Cali no. Él vino a Unión Magdalena. No, al Cali no. Digo, no, a Colombia de esos muchachos vinieron. ¿Usted alcanzó a jugar con La Llana en Banfield o no? ¿Se acuerda? Bueno, sí, sí. Cuando yo vine, cuando yo vine, bueno, cuando estaba en Banfield, él estaba jugando a él. Y después lo reemplacé yo. A Juan Carlos La Llana. Después, bueno, sí, después con La Llana, sí, que jugó en el Deportivo Cali también. Claro, nunca había. Claro. O en cabeceadores. Eso le iba a preguntar. Usted también fue una característica muy especial, gran cabeceador, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo me preocupaba mucho a corregir mis defectos. Por ejemplo, yo me quedaba muchas veces con Milagro, con Manera, con Puro Chamén y todo, a que Ángel María Torres me tirara a centros y yo a cabecear. O Umaña, o Jaya, o Jaya Arboleda, que es muy recordado también ahí. Y entonces me quedaba, tenía una virtud. Yo sabía mis limitaciones. Entonces, un técnico me dijo, Manera, me dijo, mirá, quedate porque vos tenés buena altura, pero te falta un poquito más acomodarte bien el cuerpo, cabecear y todo. Y me quedaba siempre, me quedaba la cabeza dolorida, por ejemplo. Pero, de todo modo, me sirvió mucho porque llegué, mi fuerte era el cabezazo después. Claro. Aunque usted siempre fue zurdo, ¿no es cierto? Sí, señor, zurdo. No me olvido nunca que una vez el Pulpa Chamén me dijo, me dijo, pruebe con la derecha, juega con la derecha. No, yo con la derecha la tengo medio pintada. Entonces, él me dijo, vos pruebe con la derecha. Y si mal no recuerdo, creo que llegué a hacer tres goles, tres o cuatro goles de derecha, porque él me ponía, me ponía a patear. Enganchá para la derecha y pegále derecha. Y bueno, y yo empecé y todo. Yo tenía una virtud muy grande, cosa que tenía muy gozo, tenía muy en cuenta. Yo sabía que era muy limitado técnicamente, no era muy hábil, pero yo sabía mis condiciones que tenía. Y trataba de corregir, de corregirme esas cosas. Yo sabía que tenía fuerza, que tenía velocidad, pero era muy limitado técnicamente. Sobre todo ahora, el jugador colombiano que tiene una técnica bárbara. Y entonces, yo no tenía esa virtud. Y entonces, mi fuerte era la velocidad, la fuerza que tenía. Y el don que tenía era el buen cabezazo. Y después de Suda, le pegaba bastante bien. Me acuerdo que Vilar de un día, que Caicedo, usted lo debe recordar. Gente. Que le pegaba, la mosca Caicedo, que le pegaba muy bien a la pelota. Y me acuerdo un partido en Perú, Alianza Lima, que me dice, me dice Vilar, no, déjalo de Caicedo, déjalo de la mosca. Y yo digo, no, Carlos, yo, yo, uy, pero me decía de todo. Y me acuerdo que le hice un gol a Papelito Cáceres. Un gol, no sé si lo recuerda usted, de tiro libre. No sé cómo hice, pero yo me tenía fe, yo me tenía confianza. Cuando yo me tenía confianza, le pegué yo y le hice el gol. Y después, bueno, por supuesto, después de Vilar de un mes, ah, bueno, usted tenía fe. Claro, si yo me tenía fe, bueno, dejamos. Mirá que ustedes lo deben recordar, que el Caicedo le pegaba muy bien a la pelota. En esos tiros libres de frente. Claro, de frente, le pegaba muy bien. Y por eso vino la cosa ahí. Y después, lógicamente, no patiné nunca más, porque el encargado era él o el Tolascota. El Tolascota. Alberto, ha mencionado usted algo interesante. Los técnicos lo dejaban, después de los entrenamientos, practicando, le enseñaban. ¿De cuál de esos técnicos aprendió más? Yo aprendí de todo, de todo. El más que me enseñó fue Manera, Luján Manera. Luján Manera. Pero de todo modo, de todo modo, yo me quedaba siempre. A veces lo que pasa es que se hacía de noche. ¿Se acuerda usted que practicaba en el limonar? En el limonar, sí, señor. En el limonar, claro, que es un barrio privado, creo ahora. ¿Y no tenía iluminación? Claro. Ah, bueno, no existe más. Entonces yo me quedaba y me decía, bueno, flaco, vámonos, tigres, vámonos, porque ya de noche, qué sé yo. Pero yo, como le decía el maestro, tenía esa virtud. Yo sabía que era muy limitado técnicamente, entonces me quedaba a corregir lo que no tenía. Y eso, de Manera me decía siempre, todo. Generalmente me enseñaban todo algo. Pero bueno, el que más saco fue Manera, porque me quedaba con él hasta ahora, altas horas de la tarde. De los muchachos colombianos que usted recuerde, de manejo técnico de balón, de dominio de balón, ¿a quiénes tiene presentes? ¿A quiénes recuerda? Mira, primero, primero, pero lejos, lejos ahí, Willington Lottis. Sí, ¿no? Qué bien, sí, sí, un técnico de balón. Después, Diego Umaña, que yo tengo contacto con él, que está en la América, el técnico de balón. Sí, sí. Después, él pegó esos castros por la garra que tenía, la voluntad que tenía para jugar. Era muy limitado también, pero había que pasarlo a ese jugador. Empujaba, ¿no? Sí, empujaba. Y Jairo Arboledo también, Arboledo también. Hombre. También, todo en todo. Después, Cañón, en que estaban... Santa Fe. Yo creo que era Cañón, y que estaban Millonarios. Brand. Y Brand, Brand, Alejandro Brand, ese también, muy, muy... No, yo no tengo duda, no tengo ninguna duda que el jugador colombiano técnicamente es bien dotado. Acá, lo que pasa es que no explota mucho Falcao García, que está ahora acá. Sí. Pero hay otro que no, porque le falta esa garra, esa voluntad que tenemos todos los... Acá en el fútbol, por ejemplo, de argentino, si uno no corre, no corre ahí, o no mete, como decimos nosotros, no mete, no puede jugar mucho, no puede jugar. Hay un chico que explotó ahora en Banfield, un tan Rodríguez. Ah, Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez, que vino del Quindío, que hizo un gol impresionante la otra vez contra Rosario Central. ¿Usted sigue? Sí, ahora ya vino Falcione, ya llegó a la reserva. Pero es muy interesante ese chico, porque jugaba muy adelantado, como Falcao García. Alberto, ¿usted sigue a Banfield allá en Buenos Aires? Es decir, veo que va a la cancha. Sí, 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 casi, cuando tengo tiempo a veces voy, cuando voy afuera también a veces lo sigo, por acá. Ahora agarró Julio César Falcione, que fue el que clasificó a la Copa Libertadores, Sudamericana y todo, y ahora agarró un buen técnico. Pero lo que pasa es que como tengo un trabajo acá, en la ofrección. ¿Qué trabajo tiene, Alberto, en este momento? Yo tengo en la Municipalidad de Emirante Brón trabajo. Ah, trajela. Acá, pero, claro, no sé si el sueldo es muy bueno, pero acá muy fuerte, el Cali, el Deportivo Cali. Yo siempre le estoy agradecido al Cali, y lo hablo con Otolla, con Carincho, porque yo, gracias a Dios, la plata que invertí, tengo una señora muy especial, porque yo tengo cinco casas, y entonces las arriendo, y de eso vivo, y de eso vivo, y del sueldo que tengo en la Municipalidad, que no es mucho. Yo manejo acá tres mil chicos, porque hay un campeonato. Sí. Yo soy administrador, no soy técnico. Fui técnico y todo, pero yo soy técnico y todo, pero por eso a veces le decía a Karin que mi sueño sería algún día trabajar en el Deportivo Cali. No en la primera, sino yo tengo una visión a la inferior. Tengo una virtud que yo cuando veo a un chico, ahí me doy cuenta, porque tengo tantos años viendo chicos. Entonces yo sé que estuvo Abel Dagraca ahí, pero después creo que se vino, está por acá, se volvió por acá. No sé cuánto ganaba, ni me interesa ni nada. Pero bueno, uno tiene la ilusión siempre para, para Manosuena, asesorar de lo que es. Yo le decía al otro día, me hizo un reportaje, un chico colombiano, que yo iba a bajar, como no clasificó el Cali. Entonces no viajamos para allá, tenés que viajar para allá. Entonces como no clasificó el año pasado para el Cali Angola, me hicieron una nota en Banfield, me hicieron acá los muchachos. Alberto, yo tenía una pregunta. Me parece que usted tuvo la oportunidad de pasar al Independiente Medellín. ¿Por qué no fue al Medellín? Bueno, en ese momento, en ese momento, la verdad es que es una anécdota media curiosa y medio chistosa a la vez. Porque me dice Alex O'Reilly, Alex me dice, me daban un millón de dólares. Y me dice, Alberto, Alberto, Tigre me decía, Tigre, escúcheme, esa plata sucia, no se preocupe, yo la lavo, esa es sucia. Y me dice, ¿sabe qué pasa, Tigre? Si usted va ahí, después va a tener problemas, va a tener problemas, o es plata sucia, que se va, me daban un millón de dólares al año. No puede ser mucha plata. Claro, mucha plata, en el año, en el año. Era una prima, porque estaba, no sé quién estaba en ese momento, no recuerdo si estaba, quién estaba de presidente, pero me quería a toda costa. Pero de todo modo, después creo que o falleció, o lo mataron, o no sé, porque andaban en temas de la droga. No sé, no recuerdo quién es. En todo caso, Donales lo convenció y no lo dejó ir. No, no, me convenció y me aumentó un poco, me aumentó un poco la prima y todo, pero era mucha plata, era muchísimo. Pero bueno, después a la larga me convenció y bueno, seguí ahí. Fue el único equipo que, bueno, que me pidió. No, después hubo ofertas de millonarios y todo, la verdad que como yo anduve también ahí. Bueno, pero ya, ya después, el Cali era mi vida, ya estaba acostumbrado y todo, mis señoras estaban amañados y todo ahí, los chicos. Hola, Alberto. Cuando llega Bilardo, que arma aquel equipo del año 78, Torres Escota, ¿usted lo conocía a Bilardo o no? Sí, lo conocía antes. Ya lo conocía. Sí, sí, ya lo conocía. Y ¿dónde radicó la clave para que ese Deportivo Cali llegara hasta la final de la Libertadores? Yo creo, dentro de todo, a veces le digo a Carlos, ¿vos te acordás, Carlos, que nos tuviste ocho meses concentrados? ¿Ocho meses? Ocho meses tuvimos, claro. Cuando íbamos a la casa, nosotros, no, voy a mi casa a buscar, ah, te acompaño, tomame un café, tomame un café ahí. ¿Sabes por qué era, no? Ustedes se dan cuenta. Claro. Nosotros íbamos a la casa, no sé. Con el policía. Bueno, ustedes se dan cuenta, se dan cuenta porque no dejaba ir solo. No, no. Porque él, él le llevaba, le daba mucho importancia a los, a los, a los, a los que tenía, que tuviera sexo. Sí. Entonces, no nos dejaba ir solo. No, pasó mucho, pasó muchas veces ahí. Y, y bueno, el que más me arrancó también, también fue él. Era un tipo que vivía del fulo. Sí. Ahora, encima, yo hablo con la señora, hablo con él también, que está en la selección, ahora está viajando a, a Bolivia. Sí. Y estuve en el predio antes de ayer, allá con él, y me dice, otra vez, Alberto, vamos a ver otra vez. Porque estaba en provincia, él estaba con Scioli. No quiere abandonar, no abandona el fútbol, ¿no? No, 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 es un, yo digo, es un, es una cosa impresionante, es el fútbol, ¿no? Yo cuando, yo me muera, él no necesita el dinero, nada. No, claro. Él no necesita. Es un vicio ya, ¿no? No, ella está bien, tiene mobilería con el hermano, tiene todo bien, pero es un fanático, y de las cábalas también, ¿viste? Ah, sí. De las cábalas siguen los mismos. Yo me recuerdo, perdóname que te haga un poquito largo. No, está bien. Me recuerdo un día que yo no fui a jugar con el Cala allá, porque estaba suspendido, tenía un golpecito, estábamos jugando la copa, creo. Y bueno, entonces yo fui a comer a la casa de Gloria, de la señora. Sí. Entonces en ese momento, me dice, estábamos cogiendo pollo. Bueno, cuando teníamos la mano de comer, cuando estábamos comiendo, yo digo, si llega a enterarse Carlos, que comemos pollo, no me digas. ¿Qué pasó? Si llega a enterarse Carlos, sabe que te mata. Y menos mal que ese día, el Cali, el domingo, ganó. Se le atragantó a Gloria, el pollo acá. No, no te lo sabe, la risa que me agarró. No, no pasa nada, no, no le vas a contar nada, Alberto, porque me mata. Bueno, allí, cábala. ¿Ustedes se acuerdan que cuando vinimos a jugar con cancha de boca, allí hubo un frío, pero, un frío, pero eso, frío. Acá el frío es duro. Sí, el invierno. Estaba en invierno, que salió con unos zapatos ojurianos y una remerita, por cábala. Ahora, que terminó el partido, se agarró una gripe, un resfrío. Bueno, no, hay mucha. Un maniquí que estaba ahí, un domingo, un maniquí que estaba vestido, una mujer que tenía vestido rosa, bombacha colorado y todo. Lo hizo gris un día, un tipo, para que lo vea, estaba una merced concentrada con nosotros. En el hotel La Merced. Sí, en el hotel La Merced. Estaba, estaba, lo hizo gris al tipo, un, para que lo vea él, lo vea él. Ojo, no fue muy bien, ¿eh? No fue bien, porque salimos, calificamos para la Copa y todo. No, pero eso va, digo, el fútbol y las cablas. Lo dejo igual ahora. Ahora, no te fijate, ahora sale con el mismo traje, con el mismo corbata, sale todo igual. Bueno, pero son cosas, son cosas que viven de él, ¿viste? Viven de eso. Alberto, la delantera Torres Escota Benítez fue la mejor que usted integró. Sí, sí. En toda la carrera, digo. Lejos, lejos. ¿Sí? Lejos, acá incluso en Colombia, en Cali, en Bángel también, no, pero lejos. Torres Escota, no entendíamos de memoria, porque Vilar nos decía, ustedes tienen que ser un matrimonio. ¿Decía? Tres, un matrimonio, o sea, tiene que ser, o sea, marido, esposa, bueno, amante. Sí. Entonces, tienen que entenderse, y la verdad que no entendíamos, él sabía, Torres desbordaba, porque desbordaba con nueva facilidad, sabía quién iba al primer palo, quién iba al segundo. Usted siempre, usted siempre iba al segundo palo, ¿no? Sí, sí, yo siempre casi el segundo, pero lo entendíamos bien, por ahí nos cruzábamos con el Tola, pero lo entendíamos muy bien. Buen muchacho Escota, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, una lástima que, bueno, hace cinco años que se produjo, pero bueno, la historia es muy triste, porque el día de hoy el hijo lo sigue recordando, y se echa la culpa a él. Claro, porque a él lo llamaron, y se olvidó del documento el chico. Entonces, el Tola agarró, se llevó, le llevaba el documento a Santa Fe a jugar, y entonces en Zarate, brazo largo, se cruzó un camión, y bueno, él iba en el auto, y bueno, cuando se le cruzó un camión, ahí lo mató hasta el día de hoy, y yo sigo hablando con la señora. Hasta el día de hoy tiene cargo de conciencia. Y bueno, pero es el destino, cuando pasa, qué sé yo, qué va a ser. Alberto, de todos esos goles de cabeza, ¿cuál recuerda especial por algo? Porque fue definitivo, porque, no sé, ¿hay alguno en especial? No, los especiales son de la Copa Libertadores, y después, supuestamente, lo que dice la América, también. Ah, en los clásicos. Claro, yo cuando viviste ahí en Cali, y jugué con el América, ¿ustedes se acuerdan que ganamos 3 a 1, o 2 a 1 ese, y el segundo gol, o el primero, lo hice yo? Simplemente, uno lo recuerda, yo tengo un gran recuerdo de los interés de la América, no me ven, porque a esta altura del partido no voy a ponerme a criticar, y decirle que me trataron mal, y nada. Ya todo pasó, todo muy lindo, todo, cosas, pero lo que más recuerdo fue lo que dice la América, porque es un clásico, era estadio lleno, era muy especial para todos, porque en la semana era una tranquilidad bárbara, y después, por el ánimo que le daba a uno para seguir su carrera, también. Pero sobre todo, lo que dice la América, y a millonarios también. Ah, ¿sí? Sí, a millonarios también, pero no fue tanto porque, era un clásico también, porque era provincia contra Cali contra Bogotá, y bueno, esas cosas, pero lo que más recuerdo son de la Copa Libertadores también. ¿Y tuvo algún arquero que llaman de hijo, lo tuvo, que siempre le hacía goles? Mirá, el que luego era Gai, no sé si se acuerdan de Gai. Ah, Carlos Alfredo Gai. Carlos Alfredo Gai, que jugó un huracán acá. Sí, siempre le he hecho goles. Yo en los clásicos casi siempre hecía goles. Y después, después no, después generalmente no hay ideas de hijos. La verdad que ahí hice muchos goles. Simplemente en este momento no me acuerdo que tuviera de hijo alguno, pero a Gai siempre le hacía goles. Y me decía, de la puta madre, vos siempre me haces goles a mí, y bueno, ¿qué vas a hacer? Estoy para eso, para eso. De los muchachos que lo marcaron aquí en Colombia, ¿quién los sacudió? ¿Quién le dio duro? Mirá, no sé si te acordás vos, se me va un poquito la memoria. Es que cuando vino Montúfar un día. Luis Montúfar. Luis Montúfar, que después lo contrató el Cali. ¿Vino del Unión Magdalena o del Junio? No, de Magdalena. Del Magdalena vino, bueno. Es un día también, es un día, me dio duro, porque dice que yo arrugaba. Sí. Yo arrugaba y todo, y me daba. Yo cuando más me pegaba, más quería jugar. La suerte que tuvo, que nunca tuvo una lesión importante, pero él me daba. No, no, me dijeron. Después, cuando fue compañero mío, que le decían, no, me decían que vos achicabas, tengo una patata, iba a jugar más atrás, y no, yo no. No es que me haga el valiente, que me decía, no, que a mí me pegan, yo voy y cosas. No, me dolían los golpes, me duelen. ¿Quién? Me duelen a todos. A todos les duelen. Pero usted también metía, ¿o no? Claro. Sí, sí, metía, a veces se metía. Me acuerdo que lo puso a marcar a Morena, a Bilardo, él lo puso a marcar y lo borró de la cancha, que ustedes se acuerden que le ganamos a Peñarol acá y allá. Es cierto. Y lo puso de stopper a Morena. Y Luis era marcador, marcador de punta y lo puso de stopper. Lo que pasa... Eso es una virtud de Bilardo porque veía bien las cosas. Y lo puso y lo borró, no le dejó tocar. Mire que Morena, un jugador ídolo todo en América y todo, y lo puso acá. Cuando salimos subcampeones, que después nos agarró Boca acá y bueno, y perdimos. Hola, ¿por qué se perdió ese partido tan largo frente a Boca, Benítez? Sí, sí, la verdad que... ¿Usted no lo habla con... no lo conversa con Bilardo ya en el tiempo y dice, no, ¿qué nos pasó? Sí, sí, lo conversó a Benítez. El tema que ustedes se acuerdan, a ver si te acordás, Benítez, nosotros estábamos jugando un campeonato para que le siga el Codrón Gólar y la Copa. Entonces jugamos domingo, miércoles, domingo, miércoles. No te digo, no es excusa, ¿no? Ahora ya ha pasado el tiempo, no es excusa. Pero hay jugadores que sentimos el cansancio nosotros. Fíjate vos, viajábamos de acá. Jugábamos, creo que jugábamos con Millonarios. Creo que jugábamos un domingo. Y el miércoles jugábamos con Boca o el jueves. Y tuvimos que viajar ya. El viaje entre todo y todo. Y no conseguíamos cancha acá, porque se acuerdan ustedes que estaba Lorenzo, acá del técnico de Boca. Entonces no nos prestaba la cancha. No nos prestaba, nos embarraba la cancha. Y tuvimos que ir a practicar en una plaza. Bueno, también era para que no contamos tanto. Pero ahora que pasa el tiempo, yo creo que influyó mucho también el cansancio. Los viajes, los adecidas. Encima, viajamos a Bogotá, volvimos a Cali, viajamos a Argentina con escala. ¿Vos te acordás que antes, ahora los vuelos son directos? Directos. Antes era Lima, Santiago. Claro, y nosotros no, pero digo, ahora sí, Lima, Santiago y Buenos Aires. Eran cuatro escalas. Y te desgasta eso. Te desgasta porque bajás, te vas sin dormir y nada. Alberto, usted me contaba que Bilardo no permitía nada de sexo en el equipo. ¿Y ustedes cómo hacían? ¿Se le volaban al hombre? No, no, no. Usted tenía... ¿Se acuerdan de Pepo ustedes? Sí, el prepasajista. Pepo, ¿sabe qué? Estaba como un policía en la puerta, en la puerta ahí. ¿Del hotel? En la puerta diciendo, sí, sí, era policía. No, no, era ahí, cosa. ¿Y no le hablaban? No, no, lo que pasa es que no fue bien, pero de todo modo, usted sabe, como hombre, usted sabe que necesita, hablándomelo y pronto, descargar un poco. Sí. Pero, bueno, de todo modo, él le damos... Y sigue igual, ¿eh? Sí. Sigue igual. Él le ofrecieron dirigir en Arabia Sudita, le dice, no, ya esta idea que tengo ya, ya no voy. Ya no voy. Incluso le ofrecieron la sesión antes que Maradona, pero no quiso, él no quiso, yo estoy... Ya pasé... Pero ahí sigue. No, pero sí, igual, sigue ahí de coordinador, pero no está muy bien con Diego, porque dice Diego, dice que me lo pusieron porque si yo fracaso. Porque si no, lo agarra él. El bombero. No, seguro que lo agarra, seguro, yo no tengo dudas si le va mal a ese, yo no creo que lo vaya mal, porque tiene un equipazo, la selección tiene un equipo bárbaro, pero no creo que lo vaya mal, pero en cualquier momento yo creo que lo agarra, pero bueno, es cosa de él. Alberto, ¿Vilardo era muy amigo de videos, de mostrar videos? No, no, impresionante. Sí. No, era, era una cosa. Mirá, te cuento una anécdota. Cuando estábamos, los cardales, no sé dónde era yo, que estábamos, estábamos concentrados. Sí. Entonces estábamos ahí. Entonces nosotros llevábamos videos pornográficos. Sí. Entonces, entonces justo él se había ido a Cali. Creo que los cardales, no sé, donde estábamos concentrados, cerca del aeropuerto. Entonces nos dejó viendo videos, videos de la América, de Millonarios, del Cali, de Boca, todo. Y cuando volvió, volvió silencioso y nos vio viendo películas pornográficas. Ah, no sabe lo que fue. No sabe. Ah, sabía, ve, ve que no lo pueden dejar solo ustedes. No lo puedo dejar solo. Era como un papá, ¿no? No, era una cosa. Ahora buen tipo, ¿eh? Sí. Buen tipo. Ah, un tipazo, barba, porque ahora, pero vive para el fútbol. Él vive toda su vida, toda su vida, todas sus cosas, vive para el fútbol. Es un apasionado del fútbol. Yo creo que cuando se muera él, no se muere el fútbol, porque el fútbol sigue. Pero si se muere el fútbol para él, sigue, sigue, dale, va a todos los partidos. Encima estaba de comentarista con miembro. En televisión, ¿no? Claro, con Macaya Marquez también, ahí. Estaba en la red. Tiene un programa en la red, a la noche también. A las once de la noche está hasta la una de la mañana. No sabéis, la señora dice, este, ¿qué es lo pariós? No lo puedo, no le voy a sacar más. Óyeme, Alberto. No, estoy riendo con mi nieta porque está acá. Tengo una nieta. Ah, ¿cuántos hijos tiene usted, Alberto? No, tengo tres hijos. ¿Y alguno salió futbolista o no? No, no, el del medio, que es contador ahora también, gracias a Dios, es contador, está trabajando en una empresa muy importante. Entonces, él jugaba muy bien, pero era vago, no quería correr, no, vago. Y el otro tiene 20 años, cumplió ahora, cumplió el 21 en septiembre. Y bueno, él jugaba bien también, pero no le gusta mucho. Está estudiando periodismo deportivo. Ah, bueno. Ahora tiene que estudiar, está estudiando periodismo deportivo, tiene que ser. Y voy a ver si después, bueno, le falta un año más, un año y medio más. Entonces, cuando lo vea, a ver si a Bilardo le puede dar una mano. Ah, porque acá. Acá, hasta las mujeres agarraron acá. Hasta las mujeres agarraron todo. Pero no sé si hay muchas ahí. Pero acá está lleno, es todos los programas deportivos. Mujeres, ¿no? Está lleno de mujeres, hacen reportajes, van a todos lados. Hacen reportajes, hacen todo. Pero bueno, es otra historia. Pero el del medio jugaba muy bien. Incluso llegó a jugar acá. Yo era técnico cuando vine de Colombia, de Bronde a Drogué. Sí. Estaba en la B. Entonces, llegó a jugar en primera, pero muy vago. El fútbol. ¿Por qué no quiso ser director técnico en propiedad usted? No, yo fui técnico. Yo fui técnico. El inferior de Banffi. El inferior. Después, en la primera tuve en Bronde a Drogué. Que perdimos la final para ascender a la... Antes de la B y primera. Ahora B hay D, C... Primera B y Nacional B. Antes no había Nacional B. Ahora, Coso. Pero yo fui de ese equipo de Bronde a Drogué. Después, agarré en Banffi. Tuve ayudante de campo de Miguel Ruso, que estuvo en Lanús. Que ascendió con la primera. Con la primera cancha de Quilme. Ascendió a primera A. Después tuvo de Sarich, en defensa de justicia. Y ayudante, todo ayudante. Alberto, ¿cuál fue el puntero izquierdo? ¿Usted que fue puntero izquierdo? El puntero izquierdo que más admiró usted. ¿Qué más le llamó la atención? Por el juego. ¿De acá, de Colombia? ¿En Colombia o en Argentina? Sí. No, Argentina, acá, este... Ortiz. Ah, bueno. Ortiz de San Lorenzo. Fue campeón mundial, ¿no? Sí. Sí, fue campeón mundial, claro. Del 78. Y después de ahí, no sé si no me equivoco. Jaramillo, puede ser. Héctor Jaramillo. Héctor Jaramillo, el que estaba ahí. Uno chiquito. Cuando me vine yo, creo que fue él. O me trajeron a él, yo estaba jugando, ¿sabés? Que terminé jugando yo. Estaba en el Pereira, ¿sí, Héctor Jaramillo? Estaba en el Pereira, ¿sí? Ah, entonces sí, Héctor. Que era rapidísimo. Estaba, era muy rápido y muy hábil. Lo que pasa es que... De manera que antes, ahora, por ejemplo, hay doble cinco, carrileros, enganche. Es un dioga. Y si no te adaptás a eso, esto, si no te adaptás a eso, no podés jugar acá en el fútbol. Ni en el fútbol, ni en ningún lado. Porque, viste, el doble cinco tiene que marcar al enganche del otro equipo. El enganche tiene que bajar un poquito a colaborar. Fíjate acá, un 9 de área es Palermo solo. Después de Falcao, hasta Falcao se tira muy atrás. Lo pasó en la selección ahora. Viste que, no sé, mi opinión, ¿eh? Que juega muy atrás. Ese que hizo el segundo gol en Rentería, creo que hizo. Sí, bueno. El segundo gol. Ese es bueno. Ese es de Aria. Ese es un tío. Pero es un jugador... Por eso, por eso, ese lo buscan, lo de Aria. Acá de Aria solo, ahora, es Palermo. Palermo nada más. Que está ahí. Sí, para mí, para mí no. Para la mayoría, para mí no es un tronco. Acá dicen todos que es un tronco. Sí, pero dámelo. Dámelo a mi equipo. No, no se va a mortificar, pero ese jugador tiene movimientos que tenía usted. Que uno arriba lo veía, grandote. No, no, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. No decía medio troncón, pero... Es más, es más. Ahí, claro. Me dijo, me dijo Bilardo una vez. Y dice, no está en medio de jugar a nueve. No, está el tola, está a Budelo. Ah, el vallenato a Budelo. Claro, Budelo estaba también, digo. Pero bueno, el flaco juega de nueve. Pero como estaba el tola, a Budelo. Después no sé quién vino uno más después. Con Willington Ortiz y Ángel María Torres, era una patita jugar ahí. Porque Willington se metía hasta la gente que lo metía. Y se la tiraba atrás y lo metía. Entonces, por eso. Pero hoy, nueve de área, viste que ahora se usa pincha. Antes, por ejemplo, yo le digo a mi mamá. Mami, si hubiera hecho el amor cinco años antes, yo sería hoy. ¿Sabes lo que sería? Porque ahora te pones una pincha acá de Nike o toper o cualquiera de propaganda y te pagan. Antes no había eso. Antes no había. Y Bilardo, oígame, ¿Vilardo Silo de la Bajaú no le decía nada por el pelo largo? No, no, no hacía nada. No, lo que le molestaba a él, que se estén acomodando. Venga a un centro, por ejemplo. Pero sigue corriendo, haciendo gimnasia. Sí, sí, a veces juego con los veteranos, pero como te decía, viste, a veces como uno sabe que juega al fútbol y le da un poquito duro y ya cuando venía así ya me tiro un poquito atrás. Yo más que nada juego de dos. Ah, de dos. Sí, me meto atrás. Sí, porque adelante, Dios, son tipos grandes, son tipos que tienen por lo menos 70 kilos, 80 kilos, viste, y te van mal, viste, te van mal. Entonces, juego de dos. No, uno, uno viendo ya, vos manejas todos los mandos, yo jugando en equipo de veterano acá. ¿El veterano de Banfield? Sí, no, no, no. ¿No? Sí, Banfield vino, viene a jugar el miércoles porque hacemos fútbol de las estrellas, viene Racing, San Lorenzo, Banfield, Boca y Estudiantes. ¿Le dejó muchos amigos el fútbol de los compañeros con quienes jugó? ¿Se frecuenta con algunos, se ve? Generalmente no, porque está, por ejemplo, Rubín Moreno está en Hansen, en Entre Ríos. Landucci está en Rosario, Pacutini también, está en Rosario, está bien eso, también porque compraron campo. Amigos, amigos, como digamos, acá hay mi compadre, que es Silvio Sotelo, que llegó a jugar en Banfield, que incluso cuando fue el Tula Romero, yo le dije a Ale, llévelo al negro este, al indio le decía, decía el indio. Silvio Sotelo, se llama, llévelo a él, que este le va a rendir. Encima después, como lo vio jugar a Ale, no le gustó mucho, le gustó mucho la técnica de que tenía el Tula Romero, José Romero. Él no está bien, está bien, no está tan Rosario, pero no está bien. No, tuve contacto el año que viene, pero económicamente no está bien. Ese Silvio Sotelo, pero Alberto, Sotelo ahora es empresario, me parece, ¿no es cierto? Claro, empresario, claro, sí tuvo por ahí. Yo trabajo con él. Pero sí, pero lo vi cabecipelado, no tiene pelo. Claro, no tiene pelo, y antes vos lo veías, vos lo veías, tiene el pelo como yo, yo no estoy pelado como él, no estoy pelado como él, pero se le cayó. Pero bueno, yo trabajo con él, en el tema de jugadores, por eso a veces con Maña, con Pecoso, cuando estaba así, y bueno, le ofrecemos. Alberto, ¿en las prácticas del Cali no le tocó que el Pecoso lo marcara? No, no, porque jugaba de tres. Menos mal, ¿no? El jugaba de tres. No, pero era un tipo que se hacía respetar. Yo le decía a otros, a los rivales, así, no, este, te mates. Yo no veía que te matabas, lo que pasa es que era fuerte, era fuerte, viste, entonces, y se hacía respetar. Y lo que pasaba, que Octavio Sierra, que tengo un entredicho muy malo que, bueno, que yo le pedí perdón después al tiempo que... ¿Al árbitro? ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás que esto es Sierra? Sí, o... sí. No, Sierra, es el árbitro. Octavio. Que yo le pegué, Octavio, sí, que yo le pegué una patada, ¿se acuerdan ustedes? No, hombre. ¿Y eso por qué? Claro, cuando le pegué que me expulsaron a mí y me dieron como ocho fechas, qué sé yo. ¿No se acuerdan ustedes? Sí, no. ¿Y por qué le pegó? ¿Una decisión? Porque, no. Alegría y dolencia me marcaban a mí. Me marcaba alegría. El de la América. El de la América también era bastante duro. Era un tronco, era un tronco, pero tenía una voluntad como Pecos. Entonces, simuló una lesión y todo. Ese día, ese día nos echaron. Le echaron a Sape, a Ángel María Torre, a Benítez, porque estaba... Después de la larga nos enteramos que estaba comprado. No. Le habían pagado. Le habían pagado. Le habían pagado para que ganara. Y, sin embargo, ni así, ni con siete jugadores nos ganó la América. Ganamos tres a uno. Y Ale Gorey estaba en Estados Unidos. Dice, me llamó a mí, a mi casa y todo. Alberto, lo más contento que estoy es que le hayan ganado a la América. Después no se preocupe por lo otro. Que me salió a defender a todo el mundo porque no fue una... Incluso no le llegué a pegar. Le tiré una patada y se agarró los testículos, todo ahí, se tiró al suelo y todo. Y, bueno, por supuesto, se dispondió el partido. Y me dieron ocho fechas. Que después tenía que jugar amistoso porque estábamos jugando la copa nosotros. Y jugaba amistoso porque estaba a falta de fútbol. Pero, bueno, yo después de la larga, cuando yo fui a la charla allá, cuando fui otra vez, me lo comuniqué con él. Le pido a mí en Cali y me dio todo. Me dio todo. Aparte de amigos y todo. Hablamos de la delantera Torres, Scott y Benítez. ¿Pero se acuerda cuál es el equipo titular del arco hacia la delantera del Cali? ¿El mejor? Sí, sí, me acuerdo, sí. O sea, Zapes en el arco. Después estaba Hernando García. Hernando García. Estaba Ospina, Escobar, Miguel Escobar. No sé, ¿qué es la vida de él? Miguel Escobar está... Está todavía allá. Sí, sí, está en Cali. ¿Está todavía allá? Ospina vive en Ecuador, en Ambato. Ah, vive en Ecuador. Sí. Ah, sí. Tenía una... Hay mucha táctica ahora. Yo no pienso que vuelva. No, porque los guines lo acabaron, los técnicos lo acabaron. Porque antes vos te acordabas de Hoxeman, Hoxeman que era buen derecho, Ortiz que era buen izquierdo que jugó en San Lorenzo, y Luque que era 9, que salió campeón del mundo también. Yo pienso que no van a ir porque el fútbol se renueva. Vos fíjate, en Inglaterra, en Italia. Juan, encontré... Una alegría enorme de saludarlos, a ver que está bien, que mantiene gratos recuerdos de Cali. Y muchas gracias por estar hoy en el Café Caracol, Alberto. No, no, no es un lunes muy especial. Bueno, Karina, Ángel María Torres, todos los muchachos que están ahí. Y la verdad que es un recuerdo muy grande de Cali. Espero algún día volver, volver aunque sea a visitarlos, y lo voy a ver, por supuesto, a ustedes, todos. Pero bueno, es un placer. Cualquier cosita estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Pero es un placer hablar con ustedes. Alberto de Jesús Benítez estaba hoy aquí en el Café Caracol.